Hola a todos y todas, sed bienvenidos una vez más a mi canal estáis, por si no lo sabéis, pero yo creo que sí, ¿verdad? estáis en el canal de Patricia Caviedes Scrapbooking y hoy pues estoy súper contenta porque os voy a presentar un libro de firmas que me encargó Katy para su boda una boda súper especial de la que está súper ilusionada y ha sido todo un placer, de verdad, para mí hacerle este álbum de firmas que os voy a enseñar ahora mismo aquí está aquí lo estáis viendo y aquí ya lo veis mejor como veis los colores son blanco, blanco roto y color rojo lleva muchísimas flores y yo lo que le he hecho es ponerle pues las cosas que ella me pidió pues perlitas alrededor de los nombres puntillitas se las he puesto yo porque creo que le pegan al estilo de este álbum álbum no libro de firmas pero tiene una página en su interior para colocar fotografías ahora os lo voy a enseñar aquí lleva un bolsillo pues para guardar recuerdos y esta es la página del texto ya lo estáis viendo por cierto, por detrás es así vale esta es la página para dos fotografías y aquí nos cabe otra y luego ya van las de firmas pero como así se enseña muy mal vamos a pasar a la mesa y os explico cómo se colocan las fotografías y por supuesto Katy, un besazo súper grande desde Miranda de Ebro hasta Mallorca espero que te lo pases genial el día de tu boda besucos cucos para todas y todos vamos a verlo a la mesa yo ya me despido desde aquí pues bueno como os he dicho en la introducción los nombres están aquí en rojo con la cameo le he puesto perlitas de nubo perlitas de verdad perlitas por las flores aquí hay de todo flores de cuero flores de foie mirage flores de papel una mariposa que es un roquelado hojitas lleva un poco pues de todo y nada al abrirlo como os decía la página con el texto que ellos han querido y aquí esta página lleva esto sin pegar veis estas dos partes están sin pegar para encajar la foto así le dais un poco de pegamento por detrás dos de 10x15 mirad puede quedar una más arriba y una más abajo para darle un poco de diversión pero veis el efecto el efecto me parece que ha quedado super bonito en realidad se sujetan bastante pero mira un poco de cinta de doble cara clac y aquí abajo y ya está y luego en la parte trasera aquí está pensado para colocar una foto de 10x15 o de 13x18 puesta tal que así tapando un poco esta etiqueta que haga una continuidad así un poco centrada la pondría yo y tal que así veis y el efecto también me parece super chulo ya os digo que de 13x18 también vale la foto del día de la boda por ejemplo y luego pues ya nada ya son hojas para firmas con diferentes sellos todas estampadas en granate recién casados un día muy especial unas florecitas amor en el aire y estos nuevos de Joana Rivero nuevos para mí quiero decir que dice por si no lo veis somos invencibles si estamos juntos que me parece una frase preciosa las esquinas troqueladas así un troquel romántico y ya está esto es lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy lo dicho un besazo muy fuerte para Katy y para Beto y nada ahora sí que sí me despido ya con un corazón enorme y unos besucos cucos gigantes para todos y todas y especialmente para estos novios hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!